Buenos días. En este día que marca el inicio de una nueva semana, te invito a elevar tus pensamientos y tus acciones hacia la luz del amor de Dios. Que el amanecer de este lunes traiga consigo una renovada esperanza y determinación para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Que cada paso que des esté guiado por la sabiduría divina, y que cada palabra que pronuncies, refleje el amor y la bondad que provienen del corazón de Dios. Que este nuevo comienzo te llene de energía positiva, y te impulse a alcanzar tus metas con perseverancia y fe. Que la luz del Espíritu Santo te acompañe en cada decisión que tomes, y que la paz de Cristo reine en tu mente y en tu corazón a lo largo de este día y de toda la semana. Que tengas un bendecido y productivo lunes, lleno de la gracia y la protección de Dios. Amén.